Música Mi nombre es Angel Valdés Bueno, mi problema viene desde el 2001 Es a raíz de vivienda Porque yo estaba esta albergada del año 87 Mi casa está en mal estado De papeles, de arquitectura y todo Con esperanza de albergue Pero nunca hay capacidad de albergue Nunca hay nada Ahora se ha aumentado la familia Tengo cuatro menores de edad Aledaño al río Con todos los insectos Con todas las cosas Y es la solución que cogen Es que me cogen Me meten en una escuela Me sacan mal tiempo Me vuelven para allí Pero no hay solución de ningún caso Y ahora a raíz de esto Que yo parí Un par de jimauas Que son bajos de peso Y son prematuros Y no hay solución Me engañaron el PAMI Todo el mundo a mí me engañaron Porque se me iba a resolver el problema Fui a hablar con el presidente del Poder Popular Fui a ver la del partido Para que, porque me dieron una solución Porque me engañaron Para que yo me ingresara Al final para yo parir Y volver para el mismo lugar Con muchas enfermedades Que estamos presentando y todo eso Y yo estoy al lado del río Donde ahí botan basura Donde botan todas las ratas Todo que ahí yo no tengo Mi casa es de madera Se mojaba toda El piso del baño se estaba hundiendo Porque está ahí al lado del río Y entonces hablé con el presidente Y el presidente me dijo a mí Que no tenía local No tenía nada para darme Digo, entonces yo voy a solucionar mi casa Y empecé a caminar en los barrios Hasta que encontré esto Que estaba cerrado Inhabitable Y cogí y me colé Con mis cuatro hijos De aquí vinieron La coordinadora de los CDR Municipal Y vino de De eso municipal De los combatientes A sacarme Porque yo estaba ilegal aquí Aquí se formó un show Porque yo llamé A los derechos humanos Al final decirme De que vamos a ver Cuál es la solución Porque yo no me podía quedar aquí Pero bueno Aquí tampoco tengo Muy buenas condiciones Pero está mejor De lo que yo tengo Y entonces ahora He ido al Poder Popular He ido a Vivienda He ido a todos los lugares Para ver por fin Qué van a hacer conmigo Porque voy a cumplir tres meses Y estoy A la deriva todavía Porque estoy ilegal Orden de albergue Yo tengo 28 años Albergada Y sí hay Y sí se están haciendo Lo que todos los locales Lo cogen Para las instituciones De O dejarme aquí Y darme un suicidio O Resolverme una casa Con 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 dos Cuatro No sé Que esté en buen estado No pido una mansión No pido nada Porque ¿Entiendes? Pero resolverme Que mis hijos vivan Como los hijos De unos combatientes Que estaban La solución Que daban La reunión Que vivan mejor No quiero que vivan Rigueza Ni nada Pero que vivan Normal Como tienen que vivir Tra経 Markt Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada